TUSTEPECVIP.COM Presenta Una persona, el carnaval ya está listo Ya dieron a conocer hace unos minutos la cartelera Yo estoy segura que tú ya la viste a través de este medio de comunicación Recuerda, ya todo está planeado O sea, ya está la cartelera, ya están los carros alegóricos Ya están las edecanes Ya tenemos corte real Lo último que falta es que tú salgas y formes parte de los paseos Que te diviertes, que heches de valle Además vamos a estar en semana de vacaciones Va a haber toda la familia reunida Y lo más importante es que tú te diviertas ¿Algo que quieras decir para los tuxtepecanos o para la gente que va a ver este video a través de tuxtepecvip.com? Un saludo bien especial Si tú pensabas que no se iba a hacer carnaval Porque había muchos rumores de que este año los tuxtepecanos no íbamos a tener una fiesta de esta manera Recuerda que Tuxtepec renace Y es por eso que el carnaval de Tuxtepec 2014 está presente Del 22 al 27 solamente, faltas tú Un saludo para los de Tuxtepec VIP Un saludo, un besote Váyanse a divertir con nosotros Nos vemos en carnaval Gracias ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México ¡Espera! Gracias por ver el video.